En la última semana de septiembre, se está realizando el segundo festival del maíz en las instalaciones de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Este evento tiene como finalidad el mostrar esta semilla con una perspectiva diferente. Estamos organizando el segundo festival del maíz Unicatch 2022. Y en este festival, pues, bueno, tiene el objetivo justamente de revalorar el patrimonio cultural y material de todo lo relacionado al tema del maíz y justamente dándole una mirada multidisciplinaria. Estas actividades dieron inicio con la exposición denominada Recetario del Maíz, en donde artistas visuales y creadores en formación lograron conformar una muestra con más de 70 obras. Con una exposición visual con la temática del recetario del maíz, en donde al menos están expuestas 75 obras de diferentes alumnos de distintos semestres. Inclusive algunos maestros de esta misma facultad han hecho esta exposición. Están sus obras aquí presentes y justamente dan esta proyección de la vida cotidiana alimentaria en relación al tema del maíz, pero también de cómo se ha manejado desde las industrias. Además de las mencionadas, este festival reunirá más actividades entre charlas, ponencias con expertos en el tema, presentaciones musicales, entre otras, las cuales tienen en común el resaltar el maíz como parte de nuestra identidad como mexicanos y mexicanas. El festival cuenta con una serie de actividades como conferencias, conversatorios, en donde hemos invitado a diferentes investigadores y expertos en el tema del maíz, nutriólogos, también especialistas chefs, especialistas en el tema del maíz. Pero también no olvidemos que es importante incluir la participación de portadores culturales y para ello también invitamos, hemos invitado a algunas comideras tradicionales también, en donde nos han podido compartir un poco de estos alimentos que luego tienden a ser alimentos y bebidas en momentos ceremoniales. Estas actividades son fundamentales para crear conciencia en la ciudadanía, de la importancia de esta semilla para nuestra alimentación, cultura y economía, hacen extensa la invitación para asistir a las demás actividades. El maíz es un alimento básico para nosotros los mexicanos porque no solo nos da una identidad alimentaria, sino también cultural, desde el sistema Milpa, que pues esto nos permite tener un conocimiento amplio de lo que es la siembra y cosecha del maíz y de otros alimentos derivados de ellos. Entonces el 29 concluyen nuestras actividades con un conversatorio también y pues están todos invitados para poder asistir al Centro Cultural Universitario de Rectoría Bicentenario. Para Alerta Chiapas, Erick Sandomí.